aquí están aquí siempre se presentan si ya casi subimos de nivel señores que casi ya casi ya que si van por el radio que está haciendo mi audífono que lo estoy moviendo mucho perdón por los errores errores perdón tengo que estar grabando si tengo algo de sueño si me lamenté pudo raid del evento y es porque analice esta unidad en la banda que me puse bastante enfermo si me tocó me tocó la coqueta digo loretta daría un tiro daría un tiro pero son 1500 medallas sinceramente lo único que me sirve sea padwat y towa a menos que bufeen a esa vieja que a lo mejor bufeada si me sirve vamos a hacer el tiro de 10 si la otra vez dieron 14 manivelas ahora nomás dan 10 vamos a dar el tiro gratis recuerden que no pido pickups pido pura unidad que no tenga espero que me den pura unidad que no tenga bueno o eso ah lo de caracol voy a explicarlo bien caracol cuando te le pegas pues te envenena cuando te le pegas es como que cuando te le pegas que te quema pues esta mamá te y veas tú porque el caracol mata rápido a maya es porque tiene veneno maya se le pega lo envenena sacan una unidad de fuego y lo destruyen también que el caracol no funciona para destruir este hmt es y elision sueno hmt es casi no pero elision si porque ya se va algo al frente pues no me llama que todo de complemento pues una lista para que está enfermo es una unidad de complemento osea en mapas largos wey donde le puedas este trabar esta unidad con silencio esta muerta wey osea es buen en algunos decks aunque todo si tienes mucho fuego pero no le veo tanto futuro vamos a ver no chingues wey me dieron las 3 de 110 me dieron 30 de kelly que es lo que yo quería 30 de kelly estas no las quería wey no las quería aunque esta si para ser la oro otro ya lo tengo otro ya no lo tenía yo espero que me dieran por lo menos 2 unidades que no tengo puta madre las son 4 wey ah no son son todas a la mierda como ven unidades aquí vamos a ver unidades que no tengo para ver que hay unidades que no tengo sería no sé si la tengo también también la tengo también la tengo este no lo tengo esta no la tengo esta no la tengo esta no la tengo me la podían haber soltado y no me la soltaron pinches en de caputo no me soltaste las unidades que yo quería me soltaste una solo yo necesitaba poder soltar a salich que es muy bueno pero en fin ven no la tenía como siempre mejora nivel 50 y si compre todo el msp lo compre todo señores es que el evento da 10 millones de msp y no le va a desaprovechar por fin el msp me hace falta wey por raid y por qué raid por los huesitos para obtener la cuarta habilidad ya mañana la obtengo en platino compro las medallas mañana y ya le voy a dejar lo que sobre que me de msp porque neta que msp si me hace falta eso no lo voy a conseguir nomás la unidad no la voy a utilizar a lo mejor si pero depende del veneno por tanto no me las vi no las que tan importantes aunque esto a lo mejor compro unos yo lo reí no gastas no gastas tanto si te salen buenos no gastas tanto o sea el problema que no me dan rojos a ver señores no tenemos que decir hasta luego bye bueno y me tocó me han dado 3 pickups 3 de 6 pero por lo menos tengo a Otto ahora me hacen falta 2 unidades para tenerlas todas y si tengo ya casi a a Kaylee en oro que la ocupo para los eventos de trailine gracias señores no se más que decir sino que hasta luego bye sí ahí no se más